¡Suscríbete al canal! que para mí, bueno, ya platicaremos al final cómo va a quedar esta carrera Moonlight, Luz de Luna, bautizada muy correctamente aquí en México una película dirigida por Barry Jenkins y escrita por Barry Jenkins y que va codo a codo en la carrera con La La Land aunque creemos que los Oscars va a ser otra cosa, ¿no? ¿De qué va mi estimada Maffer? Bueno, pues más que nada toca la... siento que es una historia terriblemente humana pero habla de un chico llamado Chiron y la atormentada relación que lleva con su madre, junkie slash whore y el inevitable... quiero que me llamen así algún día y el inevitable acoso, ¿no? que sufre en la escuela parece que el bullying ahora sí está en todas las películas pero bueno, y trata de encontrarse a sí mismo, ¿no? en este barrio de Miami en donde no hay un solo blanco no vi uno en toda la película está bien y que está dividido en tres actos siento que muy atinado sobre todo porque los actos están divididos según no solamente la edad sino la etapa de autoconocimiento por la que está pasando este mundo efectivamente, ¿no? Barry Jenkins nos lleva por una historia que podría ser un cliché melodramático porque pues el personaje además de ser negro pues tiene evidentes tendencias homosexuales y pues eso hace que el bullying sea doble, ¿no? nada más le faltó ser ateo y comunista para ser una auténtica encarnación de una maldición divina, ¿no? pero bueno comenzamos con un esquema muy melodramático que es el chamaco va a sufrir toda la película pero el director tiene la enorme sensibilidad de saber llevar la historia por un buen derrotero, ¿no? mostrarnos más la reacción del niño ante un mundo que no comprende su hostilidad porque eternamente vemos a Sharon con cara de, bueno, ¿qué está pasando? ¿por qué me odia tanto el mundo? la madre, los compañeros de la escuela y en la primera parte, bueno, pues conoce a un cubano Maharshal Ali que está ganando todos los premios de actuación secundaria aunque pues de cubano no lo veo, ¿no? no, como que no le va mucho, pero... y muy solidariamente como que lo acoge como que intenta compadecerse de él y marcarle el camino para autodefenderse y bueno, después veremos qué pasa con Sharon, ¿no? sí se me hace muy interesante siento que él está ganando todos los premios porque tiene prácticamente yo creo que la mejor línea en toda la película ¿no? siento que esto es una gran línea muy bien dicha y eso le está dando todos los premios claro que sí, ¿no? pero digo la actuación es solvente es interesante pero cuando escuchas que un actor se está llevando tantos premios dices, bueno es algo extraordinario realmente no me lo parece pero es una actuación más que correcta así como los tres protagonistas que le dan vida a Sharon, ¿no? me parece muy interesante que el director haya optado en lugar de hacer un recuento de todos los enormes sufrimientos del chico concentrar las baterías en la descripción muy puntual de lo que es el rechazo social que degenera en un magnífico final donde te demuestra que el rechazo social produce un rechazo a sí mismo es una película muy sensible que evita los clichés tradicionales de las historias del negro en el gueto porque estás viendo lo que es la violencia y la triste vida del gueto pero muy fuera de cuadro sí, exacto es asombroso pero en realidad no hay sangre no hay nada del todo violento pero aún así la historia es sumamente violenta es sumamente violenta y lo estás viendo todo el tiempo personajes que desaparecen de un segmento a otro y que entiendes que es porque están en la cárcel porque murieron porque la misma violencia del gueto se los llevó pero en lugar de concentrarse en esto este hombre nos hace ver la historia a través de los ojos de Shiron o sea de qué es lo que está pasando por qué el mundo me desprecia tanto quién soy yo y qué es lo que está sucediendo y de hecho sí toma todas las cosas la fotografía el sonido la música es muy interesante la fotografía hay unas cámaras subjetivas que te calan te ven a la cámara pero parece que te están calando a ti y eso se me hizo muy muy interesante el sonido igual siempre está basado en la experiencia de Shiron le dicen muchas veces me estás escuchando me estás escuchando y él escucha hasta el final entonces es muy interesante ver todo el proceso técnico que se afianza justo a la psicología del personaje a la música aunque tú me dijiste que no te gustó la inclusión de a ver cuéntanos el cucurrucucú sale se me hizo bonita es una melodía preciosa la letra es divina me encanta solo que me da risa porque sí lo usaron como una transición para cuando va a ver a su amor cubano y pues cucurrucucú pues es una una autoría mexicana está mejor con Almodóvar no hable con ella que tampoco es mexicano pero como que le entra más al sentimiento latino pero la música es muy buena igual el compositor Nicolás Brittle me gustó que la música es como muy tranquila y eso hace que toda la tensión y toda la agresión sea mucho más palpable de algún modo es una película que vale mucho la pena ver desde los sentimientos aunque mira hay una cuestión polémica con Moonlight todo el mundo habla de que el Alaland va a arrasar en los premios de la academia y muy probablemente yo diría un 90% de probabilidades así será ¿cuáles son las opciones de Moonlight? bueno que de repente la academia se politice una vez más y ahorita en este año Trump antiminorías pues premia una película que verdaderamente es sensible que verdaderamente tiene profundidad como lo han hecho muchas asociaciones de críticos y gremios el pero que yo le veo es que ya no sospechamos que este año pues la caballada está flaca que Moonlight es una buena película pero no es una película que dices voy a recordar intensamente de aquí a 10 años sí probablemente no pero sin lugar a dudas te logra tocar en algún momento y justo sin ser súper sensible y maniquea y si vas si no vas esperando el melodrama tradicional de sufro y lloro porque la película tiene muchos tiempos muertos pero no muertos a nivel anímico muertos a nivel narrativo que parece que no está pasando más que lo mismo pero realmente está sintiendo en la piel del chamaco y eso lo hace una película muy poética muy interesante muy reflexiva sobre todo en estos tiempos de minorías y demás de desprecios sociales es muy puntual la visión de Moonlight también me pareció una cinta insisto muy muy interesante digna de ser recordada aunque definitivamente como que está muy polarizada la visión no voy a decir quién pero alguien se atreve a decir que es Angelitos Negros no va por ahí pero también se han atrevido a decir que es una obra maestra y yo creo que es una película notable sí muy muy notable poética humana pero no le podemos estar dando el mote de obra maestra a todas las películas que llegan a cartelera y que están en la temporada de premios pero aún así la recomendamos mi estimada sí totalmente y creo que es digna de verse en cines un magnífico final que a mí me dejó con la boca abierta al final dices bueno ya va a acabar y en los últimos cinco minutos dices una opción muy muy recomendable si ya de plano nos vimos muy evasivos y muy vamos a bailar con La La Land bueno también yo creo que es la oportunidad de entrar que te enfrentas a los miedos a las verdades que está bien bueno pues ahí está nuestra recomendación en este segmento de Café con Cine Mafer muchas gracias un placer espero que no sea la única vez y bueno seguimos reseñando esta carrera por el Oscar aquí en Café con Cine de Café con Cine de Café con Cine de Café con Cine de Café con Cine Gracias por ver el video.